Estoy pensando en ti Esto es algo nuevo Que no lo entiendo Pues me enamoré Te andaba buscando Sin tener resultados Por las grandes ciudades Anduve caminando Hasta subí a los montes Gritando donde estas Pero hoy te encuentro Hoy de Dios me enamoré Me enamoré Siento su presencia y tiemblo Aunque su rostro no he visto Pero entiendo Sé que él es real Su espíritu en mí lo siento Acariciando mi ser De mi Dios me enamoré Te he esperado amor He llegado a conocer Millones de mariposas Siento en todo mi ser Oh mi Jesús fuiste tú Quien de amor me llenó Su amor me conquistó De Dios me enamoré Me enamoré Me enamoré Siento su presencia y tiemblo Aunque su rostro no he visto Pero entiendo Pero entiendo Sé que él es real Su espíritu en mí lo siento Acariciando mi ser De mi Dios me enamoré De mi Dios me enamoré Amoré De mi Männer Gracias por ver el video.